Bueno, el tema está increíble. ¡Ah, qué bien! ¡Como aunque ha caído del cielo! Mira, me parece que ahora es muy importante. Quería verlo. ¡Paco! ¿Qué pasó? ¡Aprenta! ¿Es tu amiga? ¡No! ¡Extrate! ¡Qué herida! Te presento a Cris. Nos conocimos en el rote y nos salvó la vida más de una vez allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, final rule. Spot número 7. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!